Bienvenidos a Belenoyah Academy, mi nombre es Tubia. Estamos explicando diferentes ideas en el amor a Dios. ¿De dónde sacamos estas ideas del amor a Dios? Pues del texto de Shema, amarás a Dios con todo tu corazón. Ya lo explicamos, gracias a Dios, en la clase pasada. Y ahora explicaremos amarás a Dios con todo tu alma. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu alma? Si explicamos en la clase anterior que hay básicamente dos asuntos en el interior de la persona, el bien y el mal, parte derecha del corazón, parte izquierda del corazón, son representaciones, uno abre el corazón y obviamente no ve bien y mal, ve una bomba de sangre, los médicos sabrán cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero sea como fuere, expresa espiritualmente hablando el bien y el mal en el interior. Entonces quiere decir que estamos compuestos de diferentes partes y tenemos, como dijimos antes, un conflicto en nuestro interior. Es un conflicto constante, que de hecho no va a parar nunca. No es que un día vas a ser el gran rabino de no sé dónde y el gran bondadoso de no sé dónde. Toda tu vida vas a tener un conflicto en tu interior. Hay que aprender a vivir con ese conflicto y hay que aprender a disfrutar de ese conflicto en términos de que cuando uno subyuga al mal en su interior, esto le genera un placer enorme a Dios. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Para tener yo placer o para que Dios tenga placer de mi servicio a Él? Pues obviamente la última opción es la correcta. Entonces, cuando yo quiero hacer algo que no está bien y sin embargo me esfuerzo a sí mismo, a mí mismo, me subyugo a mi parte negativa, esto genera un placer enorme. Y esta es la razón misma de ser por la cual Dios nos cree y nos pone acá y nos pone todos estos desafíos y dificultades y pasiones para que las trabajemos. Entonces, en la clase anterior hablamos de todo tu corazón, que la parte negativa de la persona aprende a amar a Dios en forma egoísta, porque le hace bien a Él, a mí. Me da de comer, me da esto y me da lo otro, y la torta que me comí así de grande me la dio Dios. Ok, pero la torta estaba muy rica. Por lo menos reconozco que me la dio Dios. Pero cuando vamos a la segunda parte, Behol Nav Sheho, con todo tu alma, está en singular. Le va Beho, por así decir, tu corazón, es como si dijésemos, mal traducido, tus corazones. Dos letras B, es como explicamos en la clase pasada. Pero Nav Sheho está en singular. Tu alma. Y todas las partes que yo tenía en mi interior, este nivel de amor a Dios es diferente del anterior. En este nivel de amor a Dios, es como quien pisotea y subyuga y atrapa a la parte negativa, de manera, en tu interior, de manera tal que no se expresa. ¿Quién es el que ama a Dios? Pues la parte positiva, porque Dios es bueno y yo quiero hacer el bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicamos? La parte negativa, shut up, silencio total. No se puede expresar. ¿Por qué? Porque está atrapada, subyugada, totalmente gobernada y controlada por la parte positiva. ¿Qué ventaja tiene al respecto del nivel anterior? Porque el orden en la Torah también es Torah, también es enseñanza. Primero viene amar a Dios con todo tu corazón. Tu parte negativa diga, oh, Dios es bueno porque me da de comer torta. Qué bueno, qué rico. Pero en realidad es algo muy egoísta. Y no es una verdadera expresión de amor a Dios. En este segundo nivel, todo lo negativo y egoísta de la persona queda totalmente atrapado, cerrado, callado, no se puede expresar, totalmente pisoteado por la gran cantidad de bien que la persona tiene en su interior. Entonces, el bien en el interior de la persona, por así decir, desborda al mal, lo pisotea, no lo deja expresarse y lo atrapa. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? Tu alma sola. La ventaja de esto es que la persona hace tanto bien y tiene tanta conexión con Dios, tanta conciencia de la presencia de Dios, que esto es algo muy poderoso. La persona vive sintiendo a Dios. La desventaja es que el alma animal, la parte animal de la persona, no aprende a amar a Dios, no aprende nada. Queda totalmente atrapada y subyugada y está ahí en potencial y un día tramando cosas en la cárcel, por así decir, un día se va a escapar de la cárcel y usted va a hacer todo lo que yo quiera. En el nivel anterior, como entiende algo de lo positivo de Dios, entonces no se revela con velarga tanto. En este nivel, queda ahí en la cárcel juntando broncas, como quien dice, pero la desventaja del nivel anterior es que es algo egoísta. Y la ventaja de este nivel de con todo tu alma es que es tan desbordante el bien que hace la persona que logra vivir con un nivel de conciencia de Dios muchísimo más profundo.